Abrir los ojos Intentar volar Y caer al abismo Quiero hacerlo Dejar de gritar El vacío acá dentro No puedo respirar No quiero decirlo No dejé de luchar Todo mejorará Estoy contigo hasta el final No puedo respirar No quiero decirte adiós No dejé de luchar Todo mejorará Estoy contigo hasta el final Cerrar los ojos Déjame soñar Que no existe el destino Debo hacerlo Lograr escapar Salir de este cielo No puedo respirar No quiero decirlo No dejé de luchar Todo mejorará Estoy contigo hasta el final No puedo respirar No quiero decirte adiós No dejé de luchar Todo mejorará Estoy contigo hasta el final No dejé de luchar Dudas bailar No quiero decirte adiós Desvanecerme, desaparecer Soy un buen enviento Desvanecerme, desaparecer No puedo respirar, no quiero decirte adiós No dejes de luchar, todo mejorará, estoy contigo hasta el final No puedo respirar, no quiero decirte adiós No dejes de luchar, todo mejorará, estoy contigo hasta el final No puedo respirar, no quiero decirte adiós No dejes de luchar, todo mejorará, estoy contigo hasta el final Adiós No dejes de luchar, todo mejorará, estoy contigo hasta el final